Muchos consideran que la pandemia que se está viviendo es una pesada cruz que tenemos que cargar los hondureños. La cruz, en cambio, es sinónimo de redención. Así lo explica el Padre Tony Salinas. La cruz en la pandemia es redescubrir en medio del dolor el amor de Dios que nos tiene. Los sufrimientos y complicaciones que se viven en estos días cuando son vistos con los ojos de la fe nos permiten unirnos a Cristo, detalla el Padre Ángel Gabriel López. El dolor mismo lo vemos ya desde Cristo en otro sentido, no en el sentido de un castigo o de muerte que acaba todas las cosas, sino vemos en la cruz el signo de la redención, el signo del árbol de la nueva vida donde cuelga el fruto que es Cristo. Esta difícil situación que se vive no solo debe unirnos a Cristo con los dolores que Él padeció, sino que debe sobre todo hacernos dar cuenta del inmenso amor que Dios tiene por la humanidad, menciona Fray Efraín Bolaños. La cruz que muchas veces llevamos pueda no solamente dar frutos de santidad, sino sobre todo, nos procure sentir el inmenso amor también de Dios por nosotros. Debemos estar dispuestos a asumir la cruz de cada día para seguir al Señor en este camino de santificación. Desde Suyapa Medios y Notifídez le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Edi Romero.